En casa por desgracia hay una persona que fuma y me da estos botes de tabaco La verdad son unos botes horribles porque tienen todas las enfermedades que da el tabaco y todas esas cosas que no me gusta ni verlo Así que previamente los pinto de blanco porque no me gusta ni verlo yo ni que lo veáis vosotras Es un bote de cartón y hoy vamos a convertir un bote muy feo en un bote precioso Si quieres verlo, quédate conmigo Previamente hemos pintado el bote con gesso blanco y ahora lo vamos a decorar con porcelana fría Puedes utilizar porcelana fría comercial o porcelana fría casera Aplicamos un poquito de harina de arroz sobre el molde para que no se nos pegue Este molde es de cordones, digamos Hago un churrito y lo meto en el hueco Y con los dedos voy apretando para que se marque bien todo lo que es el relieve Si queréis ayudaros de algún rulo o alguna botella para que se quede completamente marcado Mucho mejor No te olvides de poner harina de arroz o un poquito de polvo talco en el molde para que no se pegue Y ahora, ¿veis? Ya tenemos nuestro cordón hecho Hacemos tres cordones y los pegamos en el bote Como estáis viendo en la imagen Con un poquito de cola blanca Pegamos nuestro cordón de porcelana fría en el borde de abajo del bote También tenemos otra opción, si no tenemos este tipo de moldes De hacer un churrito Y con alguna herramienta de modelado Marcar puntitos Para decorar, digamos, el churrito Lo aplastamos en la base del bote Con cola blanca lo pegamos Y con una herramienta de modelar Vamos haciendo pequeñas rayitas Para simular madera O puntitos Depende de tu gusto Yo te doy ideas Si no tienes este molde No quiere decir que no puedas realizar este trabajo Ya tenemos la parte de abajo del bote Y ahora vamos a continuar con la decoración Hacemos un circulito Alargado Y lo aplastamos Después lo enrollamos para hacer capullitos de flores Y con la tijera Lo cortamos Ya tenemos una pequeña flor Vamos a hacer varias flores de este tipo Muy fácil Círculo Lo ponemos alargadito Y aplastamos Contra más aplastadito Más finitos salen los pétalos de la flor Enrollamos Y cortamos con la tijera Ya sabéis hacer estas pequeñas rosas Y con ellas vamos a decorar la tapa A continuación Vamos a colocar cola blanca Sobre la tapadera del bote Y voy a hacer un círculo De porcelana fría Y lo voy a aplastar Voy a poner los bordes también Lo más aplastaditos posibles Y lo voy a pegar En la tapadera Sobre esta base de porcelana fría Voy a ir pegando Todas las florecitas que hemos hecho Y como dependiendo de lo grande que sea El círculo de porcelana que hemos puesto Vamos a necesitar X número de flores Así que las voy a ir Haciendo y pegando Hasta hacer Digamos Casi todo el contorno Con flores Es decir Vais haciendo Y vais pegando Fijaros que ya tenemos El círculo Casi completo De flores Ahora vamos a hacer Algunas hojitas ¿Cómo se hace una hojita? Muy fácil Hacemos una bolita De porcelana fría Y la convertimos En una lágrima Aplastamos un poquito Y ahora con un palito De modelar Vamos a marcar Los nervios de la hoja Es muy muy fácil ¿Veis? Bolita Lágrima Y aplastado Y ahora Las vamos a ir pegando Sobre la porcelana fría Que habíamos puesto En la base De la tapa Y como veis De esta forma Vamos a ir cubriendo Todo el círculo La parte exterior Del círculo La vamos a llenar De hojitas Por supuesto Pegamos cada hojita Con cola blanca Para que quede más bonito Ponemos cada hojita De un tamaño Y en una dirección Diferente No las ponemos Todas en la misma dirección Ya tengo Mis florecitas En la tapa Se han secado Y ahora Las voy a pintar Con pintura a la tiza En color azul claro Aseguraros Que pintáis Cada recoveco De la porcelana Que no quede Nada sin pintar Y del mismo color Vamos a pintar La tapa entera Como tenemos Una primera capa De gesso Podemos aplicar Pintura acrílica También O pintura a la tiza Pintamos el cuerpo Del bote Con la misma pintura Para el decoupage Vamos a utilizar Una lámina De papel soft O papel japonés Que es un papel De arroz Muy finito De tan solo 15 gramos Por metro cuadrado Muy fácil De poner No se arruga Y podemos Reposicionarlo En el caso Que no lo coloquemos bien Lo podemos mover Sin que se rompa Cosa que no ocurre Con las servilletas Este papel Este papel se corta Al igual que la servilleta Con un poquito De agua Y un pincel Vamos Marcando el contorno De las flores Para ir recortándolas Por separado Como veis Súper fácil Se corta Igual que una servilleta Con la diferencia Que en este papel No tenemos las capas blancas De detrás Es una sola capa Como veis Voy separando Las flores Que voy a utilizar Para decorar el trabajo Ya tengo el papel Recortado Y con él Voy a decorar Este bote Como veis Tenemos un fondo azul Que combina A la perfección Con estas flores azules Y empezamos Con el decoupage Pincel Ancho y plano Para aplicar El pegamento Y planchar El papel a la vez Pinceladas suaves Desde el centro Del dibujo Hacia afuera De esta forma Vamos a ir colocando Las flores En todo el contorno Del bote Las vamos a pegar Juntas o separadas Depende De el diseño De la flor Donde las quieras colocar Eso es Una cosa Que tienes que hacer A tu gusto Ir combinando Ir moviendo Las flores Para que te combinen Perfectamente Como tenemos Flores de diferentes Tamaños Vamos eligiendo Las que nos vaya Entrando en cada hueco De esta forma Vamos a decorar Todo el cuerpo Del bote Ya tenemos La tapadera Casi lista Y el decoupage Seco Continuamos Aplicando Con patina dorada Sobre el relieve De la porcelana fría Si no tenéis Patina dorada Podéis utilizar Pintura acrílica Y la técnica Del pincel seco Esta técnica Consiste en Mojar el pincel Descargar lo máximo De pintura Y aplicarlo suavemente Es muy recomendable Que lo hagáis Con un pincel De cerdas duras Y de esta forma Pasarlo por encima Del trabajo Para remarcar La porcelana fría En este caso La cera Esta patina Es muy Fácil de aplicar Porque Bueno Simplemente Tenemos que dar Pequeños toquecitos Por los relieves Con el dedo Pero ya os digo Si no tenéis Este producto Pintura acrílica Pintura dorada Y pincel seco Y en la porcelana fría De la parte de abajo Del bote El cordón Que habíamos puesto Hacemos lo mismo Aplicamos con el dedo La pintura dorada De esta forma Vamos a remarcar Todo el relieve Para darle Un estilo vintage Voy a utilizar Esta tinta De color sepia Y un sello caligráfico Esta tinta No es tinta Distress No es de la Que reacciona Al agua Ya que si ponemos Un tipo de tinta Distress Al barnizar Va a formarse Ahí un borrón Horroroso Tiene que ser Tinta que no reaccione Al agua Y vamos a ir marcando Este sello De escritura En el cuerpo Del bote Para darle Un estilo vintage De estos que me encantan A mi Me vuelven loca Si no tienes Este tipo de sello Pues puedes marcarle Algún craquelado Algunas partituras De música No sé El sello Que más te guste Como toque final Y para proteger El trabajo Una capa De barniz Pintamos Toda la superficie De la tapa Y también Del cuerpo Del bote Como veis La tinta No se emborrona Con el barniz Y una vez seco El barniz Ya tenemos Nuestro trabajo Terminado Hemos convertido Un bote Horroroso En una preciosidad De bote Estilo vintage Como siempre Espero que te haya gustado Este trabajo Déjame tus comentarios Que me encanta Leerlos Y recuerda Que te dejo El enlace A todos Los productos Que utilizo Debajo del vídeo En la cajita De información Donde pone Leer más O mostrar más También te dejo Un código de descuentos Para que tus compras Te salgan un poquito Más económicas Ayúdame Y comparte este vídeo En tus redes sociales Porque así El canal Me ayuda A que siga creciendo Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Amigos